Cada fin de semana las autoridades reportan una reducción en capturas, pero se ve evidenciado cómo aumentan los casos de personas que son sorprendidas haciendo daños en bienes ajenos. Es por eso que hoy las autoridades reportan cuatro capturas y dos aprehensiones, en los cuales también se marcan muy sentidamente los casos de porte de arma ilegal. Durante el fin de semana tenemos un balance de cuatro personas capturadas, dos aprehendidas. Estas personas aprehendidas fue por una por hurto, la otra fue por porte ilegal, armas de fuego. Las personas capturadas las tenemos por daños en bienes del Estado, por fuga de presos y por violación de domicilio. Estas personas capturadas y aprehendidas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes del Distrito de Buenaventura.